Tokio, una ciudad donde lo viejo se enzalza y lo nuevo lo deslumbra. Nadie la abandona, excepto dentro de una bolsa de cadáveres. Sus luces, de los coches yendo y viniendo, como hormigas ciegas buscando ir a ninguna parte. Sus masas de gente sin rostro, iluminados por los diferentes aparatejos electrónicos que llevan, son tristes y serios. Su cornucopia de fluorescencia, pitando las calles de los rascacielos, agrupándoos en sus pequeñas islas, como faros ante la tempestad. Su lluvia, penetrando un cielo nocturno completamente contaminado por las luces. Y la trastocada disonancia de los motores de los diferentes vehículos, conjurada con un millón de conversaciones. Es el peor sitio para vivir en Japón. Pero todo el mundo termina aquí, como si de polillas imbéciles acercándose a una llama se tratasen. El área metropolitana es el centro industrial, comercial y financiero de todo Japón. Muchas instituciones nacionales e internacionales tienen sus sedes principales en Tokio. Bienes de todas las partes del país y del mundo entero son distribuidas a diario. Un lugar donde hacer dinero, si uno sabe cómo, es fácil. Rodeado de fosos, con paredes de piedra y amplios jardines, en el centro de la ciudad se encuentra el Palacio Imperial. La casa del emperador de Japón, que, pese a todo pronóstico, se alza como una de las últimas monarquías del mundo. Un monumento a lo antiguo y a las tradiciones. Tokio no tiene un solo distrito financiero. Al contrario, está distribuido en islas, prácticamente autosuficientes y conectadas con las otras con vías de tren. El sistema circulatorio de la ciudad. Un sistema limpio, que barre toda la mierda, sangre y vísceras de las diferentes corporaciones. Puede que incluso disfrutes de tu estancia en Tokio, gracias en parte al descenso dramástico de la población. Puesto que la ciudad aún se está recuperando de la catástrofe conocida como el Anillo del Fuego. Que sucedió en 2061. Casas, pisos y edificios abandonados por toda la ciudad. Escondites perfectos. Oh, sí, ya lo creo. Las zonas más dañadas fueron prácticamente abandonadas por el gobierno, convirtiéndose en uno de los lugares más peligrosos de todo Japón. Luces mortecinas al lado de los faros ocupados por las corporaciones. Pues nada, decidís entonces esperar a la hora de la cena. Y bueno, pues a medida que se va aproximando la cena, aparece Mayumi, así como la maestra de Corwin y el sensei de Takamura. No, el sensei, tu sensei ya está. Y el de Daiki también. Bueno, pues aparecen ellos y bueno, aparte de eso viene muchísima gente más. Viene, bueno, pues todo el mundo va vestido con, digamos, ropajes tradicionales. Excepto Mayumi, que parece ser su marca de la casa, ir vestida con un smoking. Con una americana y tal. Y os fijáis que, bueno, todos ellos llevan algo que les distingue. A lo mejor es un pequeño pin que llevan en un lugar. A lo mejor son los motivos de la ropa que llevan, los patrones. Y veis que, pues, hay claramente, pues, diferentes grupos. Parece que hay como tres de cada uno de los clanes. Reconocéis alrededor de uno... A ver... Once, doce insignias diferentes. Y hay bastante gente, digamos que son, pues, eso, doce por tres. Es una cena importante. Así que, bueno, pues, van llegando. Y se van, digamos, sentando en la gran mesa. Que os comenté que estaba en el comedor. Estaba, pues, de estilo tradicional. Todos se van sentando para empezar el festejo. Menos Mayumi y Odo. O Doden. Que ellos dos se sientan en... En la mesa que estaba apartada. La mesa de estilo europeo. Así que, bueno, ¿dónde os queréis sentar cada uno? Quedan dos sitios libres para la mesa de estilo europeo. Y, bueno, pues, quedan... Europeo, 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 europeo. Y quedan, pues, diferentes... Bueno, pues, os podéis sentar en diferentes lugares de... Supongo que la mayoría escogeréis estar cerca de vuestros sires. O podéis escoger estar todos en una piña. ¿Cómo queréis sentaros? Parece que... Que Yuki... Quiere sentarse... Quiere sentarse con... En la mesa europea. ¿Alguien más se senta con ella? Lo más cerca de Mayumi posible. Yuriko, ¿dónde la veo sentada? Ella se sienta cerca de la mesa europea, pero está en la... Digamos, sentado en la mesa tradicional, digamos. Yo me sentaré en la mesa tradicional, cerca de mi cine. Cerco de Yuriko. Bueno, punto de cine. Yo también me sentaré en el asiento más cercano, disponible, a... A Nisrin. ¿Rio? Yo me sentaré cerca de mi cine también. Vale. ¿Y Takamura? Yo me río. Janeiro. Te acabo en la sienta con el abuelo. Con el abuelete, vale. Os fijáis que ellos tampoco están, digamos, muy lejos unos de los otros. Están como todos sentados cerca de la... De la delantera de la mesa. Cerca... Cerca de la zona de... De la mesa europea. Es decir, lo más cerca de Mayumi posible, pero sin estar en... Digamos, allí, ¿no? Vale. Vale, vale. Vale, os fijáis que... Tres... De los... De los que comparten insignia. Vale, tres... Aún no sabéis los nombres. Aún nadie os ha explicado qué clanes es cada quien. Pero bueno, os dais cuenta de los que van vestidos, digamos... No más tradicionales, sino con más altivos, digamos. No es ni siquiera la ropa, es la manera como se comportan. Veis que resoplan imperceptiblemente al ver a Mayumi, en lugar de sentarse en la mesa tradicional, sentarse en la... Digamos, en la de estilo europeo. ¿Y en la de estilo europeo? También veis que aparte de los que llevan... De los ropajes tradicionales más comunes, hay dos de los... De los clanes, de los Uji, que llevan como algo más tipo ropas sacerdotales. No son... No son tan, digamos, en plan nobles, sino en plan más corte, corte... Cortes sacerdotal. Vamos, que son ministrics. Y os quiero... No, pero son dos Uji's diferentes. Los reconocéis porque unos van vestidos en ropajes... Los serían más similares a unos Miko, ¿sabes? Con ropa blanca y roja. Y veis que otros se cubren la cara. Y cuando se mueven y dan algo... Veis que algunos están como encorvados, un poco deformados. Si por casualidad os conseguís sentar cerca o veis un abispo suyo, veis que su... Huele raro. No, huelen raro, no. No huelen raro. Huelen a incienso y a tumba. Pero están como... Se les nota que están como un poco deformados. O sea, a lo mejor tienen problemas de piel. Si os miráis la mano. Básicamente eso. Y de que están hechos tus amigos, pues. Te pido. Entonces, nada. Pues una vez sentados todos... Aparecen los sirvientes y os empiezan a servir comida. Os fijáis que de los grupos que... Bueno, básicamente, solo uno de los del grupo, de los tres que son cada uno de los Ushis, no recibe comida. Y los otros dos sí. A la mayoría son... Dice que es... Por lo que os da... Entendéis que el principal, digamos, es un... Es un Jikiketsu, un vampiro. Y los otros serán, pues, seguramente Chito. Sí, un ghoul, sí. Entonces eso. Se les sirve comida a los vivos. Y a los Jikiketsu, básicamente, se les da una especie de copa. No es como una copa de cristal, sino algo más cerámica. Es como una especie de bol. Con lo que está, bueno, pues parece una sustancia roja. Parece vino. Vino muy, muy color sangre. Vale. Vale. No es exactamente sangre. No tiene textura de sangre, ¿vale? Es... Para que lo entendáis... Bueno, es eso. Es como... La textura tiene de vino cuando veis que... Como se mueve y tal. No tiene textura de sangre. A ver, tampoco lo he tocado ni nada. Entonces, a ver, algo sí que os resalte la atención, aparte de... La comida es comida... Tradicional japonesa. Es... De alta costa. Digamos, de alto... Uy... Voy a decir costura. De alta costura son la ropa de la gente. Pero es la nuestra. Ahora somos unos cordioseos. No, la vuestra es aquí, porque os dieron ropas... Ropas tradicionales a todos. No lleváis nada vuestro. Cierto. Entonces... Tú, Asuna... Te fijas que a Den le sacan una especie de... De entrecote enorme. Ya no es ni ropa... Ni comida... Ni comida... Ni comida... No, es un puto entrecote enorme. Y ves que... Que intenta... Mirar a su alrededor... Y ve que no tiene cuchillo para cortarlo. Y nada... Por eso no lo ponte con la mano. Bueno, no me parece raro. Es decir... Yo que sé cómo son de locos los bambinos. Yo no sé nada de ellos. Si se comen un encheco entero. No, pues ves que Den está ahí en plan de... Se pone como a buscar un cuchillo. Da la sensación que esté buscando un cuchillo. Yo tengo un cuchillo. No, no tienes nada. Pero te pregunta, te dice... Oye, ¿tienes un cuchillo? No, no. Estoy mirando y aquí no hay cuchillos, parece. ¿Ves que se levanta? Pasa de todo. Se pone a mirar. Pregunta en la otra mesa. En la otra mesa a lo mejor hay cuchillos. Vale, vale. Voy a hacer eso. Y ves que se levanta y se pone a mirar a los demás vampiros en plan de... Bueno, tienes un cuchillo tú aquí. Y ves que pasa por detrás a todos en plan de... A ver, aquí hay un cuchillo o algo. ¿Por qué no lo van a la cocina? ¿Eso se lo dice? Sí. Vale. Dice, ostras, es verdad, la cocina. A ver, voy a ir ahí un... Debes que se va a la cocina. Y nada. ¿Algo que queráis hacer mientras el bone de Odo va a ir a la cocina a buscarse el cuchillo? Preguntarle a Mayumi por qué nos han traído aquí. Y por qué... En plan de, porque yo hace mucho que no la veo, que es donde estaba, que tal. Como la ha ido. Porque hacía mucho que no la veo. Quiero íntima. ¿Os reunisteis en la cafetería? No, pero hablar en plan de chill ella y yo. Ah, de chill. Vale, sí, sí. De plan de hace mucho que no nos vemos y ya podemos hablar así de chill. Es tranquilamente. ¿Ves que está ahí con su ball? Lo mueve un poquito y lo saborea un poquito. Y dice... Quiero preguntarle una cosa en concreto. Dile, dile. ¿De qué clan es ella? ¿Es alguno que estaba en el libro de rol que encontré? A ver. No sé cómo lo voy a hacer lo del rol este, pero... El rol dentro del rol, pero los nombres estarán cambiados, eh. Quiero decir... Vamos, con el libro de autoscopista galáctico. También están cambiados. Así que yo le preguntaré que había unos que se llamaban... Samadze. Sí, sí es de esos. Samadze. Samadze. Nuestro clan se llama... El clan antiguo. El clan antiguo, es un buen nombre. También se le conoce como... Bueno... Se nos conoce como el Rokurokubu. Los... ¿Come aire? Los aliment... Es una cosa extraña, no sé. El clan antiguo. Los comen aire. Sí. Interesante. No entiendo la metáfora de por qué come aire, pero... Me gusta el nombre. Era algo así, era... Era come, come aire. Se alimenta de los... De los... Seguro que si le preguntas a alguien que sepa más de historia, te podría decir algo bonito relacionado, pero... A mí se me quedó que era como... Como si snifara, ¿sabes? Snifara, no entiendo. Uh... Snifar aire. Bueno, snifar... Yo he snifado varias cosas, pero... Aire aún no. A ver. El aire lo respiro, no lo snifo. Ahí está el nivel, ¿eh? ¿Algo más que le quieras preguntar a Mayu? A ver si tiene congo... No, qué tal le va a la empresa. Qué tal le van las empresas. Bueno, ya sabes, uno cuando fundas a una y luego ya te vas, pues te desconectas un poco. Ahora... Ahora no estoy montando ningún Enterprise, así que... Eh... No sé, va todo bien. Va, las acciones suben, así que yo contenta. Eso es bueno. Mi empresa también están subiendo las acciones poco a poco. Vale, pues... Vale, pues... A ver... Mientras... ¿Alguien quiere preguntar algo a sus siras? ¿Alguno de vosotros? ¿Algo más en concreto mientras la cena va transcurriendo? No, por ahora no. ¿Y a qué te dedicas? Tráfico. ¡Guau! Bueno... Eh... Digamos que nuestro Uji se dedica... A... Lidiar con las amenazas... Sobrenaturales de los Jikiketsu. Nos enfrentamos a... Bueno... Vampiros... Externos, digamos. Nos enfrentamos a... A magos... A... A... A Xenen, en general. Con los criaturas sobrenaturales. Nosotros... No sólo son vampiros. No, hay... Un poco de... Hay cambiaformas... Bastante jodidos los hijos de puta de matar, la verdad. Pero no sólo también se podría decir lo mismo de nosotros. Bueno... Al fin y al cabo es la... Es el trabajo que nos están poniendo. Si nos fuéramos difíciles de matarnos, estaríamos en donde estamos. Viertamente. Pero bueno... El sigilo que otorga nuestra sangre y la velocidad... Y un poquito de... Meje de sangre, sirve también. Son... Útiles... A la hora de cazar. Suena como un poco triste, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, te lo digo a ti. ¿Por qué? Suena como triste. Bueno... Es que... Ya sabes... Es que está un poco... Se le... Se le nota... Después de la meditación se le nota un poco melancólico. No... Ya te comentó... Ya te comentó de que le gustabas... Era el único momento en que bajaba la guardia. Y ahora pues que ha terminado la meditación diga que está... Poco a poco está como volviendo a... A montar sus barreras. Ah, entiendo. Vale. Entonces lo he notado bien. Estás un poco alicaído. Bueno... Son ya muchos años en esto. Hay recuerdos. Que... Mejor... Apartar cuando se tiene que trabajar. Pero recordar en... En algunos momentos. Por eso mismo estaba meditando. ¿Y no es mejor dejarlo en el pasado? Créeme... Cuando... Obtengas el don... Cuando seas abrazado... Entenderás por qué nos aferramos al pasado con tanta fiereza. Es como un mecanismo de... De defensa. De nuestra mente. Entiendo. Todo en su medida. Claro. Entiendo. No. Que estoy... Pero ya entenderás. No, por supuesto que no lo entiendo. Pero... Si me... Si te mirara con cara rara, entonces... No sé. ¿Veis qué pasa? ¿Qué estoy comiendo? Eh... Lo que quieras. Hay un poco de todo. Es comida japonesa tradicional. Ah, mira la camarera. Yo quiero un chuletón. ¿Un chuletón? ¿Has visto a Odo ahí entrar con el chuletón? Joder. Es que eso apetece, tío. Eh... ¿Ves que se te acerca y dice... ¿Lo querrá cortado o se lo cortará usted? Eh... Si me traes un cuchillo... Me lo cortaré yo. Poco hecho. Señor, no sé si es... Sabio llevar armas en la mesa. ¿Y cómo quiere que lo cortara? Si quiere cortarlo usted mismo, deberá venir a la cocina. Es por la parte. Tráigamelo cortado. Excelente. Pensa que es la tradición japonesa. Por eso no se llevan cuchillos en la mesa nunca. Porque... Bueno, eso. Son armas. Ah... Ya. El tabú recibe. ¿Por qué no me da cuchillo a alguien, chas? Ojalá... Ojalá... Sin venir a cuento... Apuñales a alguien. Ahí en plan de... Ojalá... Ojalá... Eres inmortal. Eres inmortal, ¿no? Pa, pa, pa. Ajá. ¿Estás seguro que eres inmortal? Y ya está. Sería muy gracioso. ¿Queréis preguntar a alguien más a su sida? Quedo yo, ¿verdad? Queda tú y Nacho si quiere o Jokan preguntarles algo así como... Que se les ocurra ahora. Yo sí que miraré un momentillo de reojo a mi serie. A ver qué es lo que está haciendo. Y también para ver un poco cuál es el... Por así decirlo, el comportamiento en mesa que tiene. Si en algún tipo de... Costumbre o tradición. Vale. De etiqueta que tengas que tener en cuenta. A ver, como tal a ella la ves... Pues si simplemente es más... Es más tradicional a la hora de Japón. Un tradicional, vamos. A ella la ves un poco... No nerviosa, sino atenta. ¿Vale? La ves... La ves como... Muy brillante. Para lo que normalmente ella es. Piensa que la... La has visto en un... En contexto de profesora. ¿Vale? Y ahora está ataviada con ropajes tradicionales. La ves con el cabello recogido. Y su cabello está como... Como si brillara... De lo rojo que es. ¿Vale? Es como... Como si fuera... Parece como si fuera lava. Lava... Muy pura. ¿Sabes? Muy... De esa que no es casi negra. Que es todo rojo. Todo... Incandescente. Sí. Sí. Y... Y... Y te la ves que está pues... Atenta. A su alrededor. Sobre todo fijándose en aquellos que... En todos los demás. En todos los demás. Menos a... Digamos... Como estáis en la... En una parte de la punta. Prácticamente se está fijándose... Hacia la... Hacia la parte, digamos, derecha. De la... De la mesa. Y bueno... Pues está atento... Se está fijando sobre todo en los... En los que han mirado antes mal a... A Mayumi. Eh... Los que tienen pues... Ropajes o... Que son más de corte... De corte sacerdotal. O... Unos que directamente... Parece que... Tal cual. Parecen... Putos samuráis. ¿Vale? Hay unos... Hay un grupito que parecen... Samuráis. Los miras y dices... Es que estos han salido... De la época feudal. Comprendo. Están... Están... Está... Atenta... A lo que hacen. Yo en una de estas... Así... Que... Doy un trago a la bebida. Eh... Le... Lo comento muy sutilmente... Muy... Muy... Así como... Muy de casual... Con ella... Un espacio muy privado. Para que no estén escuchando... Hasta alrededor. ¿Todo bien, maestra? Bueno... Uno, por mucho que me haya criado aquí, aquí en Japón, como casi todos, ahora soy una forastera, por el clan del que soy, por el Luigi del que soy, así que bueno, tengo que, tú también tendrás que estar, a ti te caerá, digamos, más mierda, por ser Gaijin, y de el clan al que vas a pertenecer. Extranjero, especialmente extranjero. Bueno, digamos que, no quiero entrar en detalles, porque la historia de nuestro clan es corta y a la vez larga y sangrienta. Cabe decir, así como rápido, para que no te sorprendan los tipos de insultos que a veces caen sobre nuestro clan. Cabe decir que nuestro clan empezó usurpando el puesto de otro clan y robando, literalmente, el don del vampirismo de otros vampiros. Empezaron como magos humanos y robaron la inmortalidad y los poderes vampíricos de otros clanes para formar el suyo propio. Así que, bueno, la gente lo olvida. Bueno, es lo que tiene la selección natural. Los mejores prosperan. Ciertamente. Vale, yo no le digo nada más, o sea, es... Te dice, no, un momento, cuando termina la conversación ves que te mira de arriba a abajo. No, 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 no. ¿Tú has hecho arroz? No puedo evitar reírme un poco. Ufff... ¡La referencia! No puedo evitar reírme ese poco sutilmente. Bueno... ...hay que disfrutar de los últimos momentos de vida. Veo que has leído bien el libro. Oh, sí. Sí, lo he hecho. Y el libro también Te recuerdo que si ves algo extraño Y quieres hacer, digamos, una Quieres averiguar qué es, algo relacionado con el vampirismo Con magia de sangre y tal Te recuerdo que puedes hacer la tirada Porque tienes el libro y tal y puedes intentar Saber qué es, ¿vale? Así que si ves algo extraño y me dices, quiero hacer una tirada Para saber qué puede ser Vale, vale, si veo poderes o cualquier cosa Sí, sí, sí Vale, 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 perfecto Por ahora, guay Vale, pues Mientras va pasando la Le iba a comentar una pequeña cosa A la Sensei Sensei, por cierto El rojo le queda de maravilla Lo sé, es Niccolo Salud por eso La verdad es que estás bastante mono En ropas tradicionales Es por el contraste Sí, sí, sí La verdad es que sí Aún era que me sonroje Vale, pues Takamura, ¿tú haces algo al final? ¿O avanzamos? ¿Avanzamos? Vale Pues nada La escena va avanzando Y al cabo de un rato Vuelve Vuelve la Digamos, la camarera Y le trae a A Río El chuletón ya cortado Y tal Y ves que detrás de la camarera Aparece Odo En plan de Oh, qué bueno Buscando un cuchillo Y dice No había ningún cuchillo bueno En la En la cocina Son todos basura Esto te lo dice a ti Río A mí me lo han traído cortado Yo quiero cortármelo yo Yo quiero un buen cuchillo Para cortar Oh Espera Ya sé Me dejé mi cuchillo Creo en el En el En la zona de los De los De los sirvientes Bueno, voy para allá Yo que tú no lo haría Cógetelo y vívete la nación Ves como camina Hacia la puerta La abre Sale al pasillito Que hay antes Del Digamos, del jardín Se empieza a escuchar Muy fuertemente El ruido Del huracán Ahora entiendo Por qué no Ves como Fuerza Como puede Los pórticos Los abre De una opción Y sale fuera Al medio del tifón Y luego cierra detrás de él Pues nada Acabáis de ver Como Odo Se acaba de Pirar en medio De un Tifón Afuera ¿Cómo reacciona A ello? Me giro Y digo Madre mía Va a Va a Entrar Y es que no va a estar mojado Va a estar Húmedo Hasta las trancas O sea, por lo que estáis escuchando Es un Tifón bastante Bastante violento Los golpeteos Que se escuchan En las En las ventanas Reforzadas Y en los Digamos En los paneles Que protegen la vivienda Y tal Se notan tochos Se notan Hasta Se escucha hasta Pedruscos golpeando Ya se apañará Yo le pregunto A mis ire Si Cree que Necesitará Ayuda Odo Odo ayuda Sabes lo que hizo Este hijo de puta Que lo ves ahí Haciendo el loco Y tal Este Es una desgracia Lo que le pasó La verdad Porque sería un Un muy buen Chiquiquetsu La pena es que su Su grupo falló Y si no supera tu grupo Falláis todos Vaya Así que Lo tenemos con nosotros Desde entonces Como Jito Increíble Y que es lo que hizo Para que no me preocupe Es uno de nuestros Soldados Se podría decir Soldados Si Es uno de nuestros Mejores soldados Entiendo Entonces Me despreocupar No te preocupes La verdad Es Ese tío Es un hombre de piedra Al final era un vampiro De verdad Era un chemín Nada Si queréis Ahora es el momento Para preguntar Sobre los clanes Sobre cosas de clanes Alguien quiere preguntar Sobre ellos En nuestro clan Somos súper repaneros ¿Nuestro clan Fui de Fui de Volar? Pues Yo le pregunto A Musraim Pues En qué clan Es el suyo Y Qué características Tiene Cómo funciona Nuestro clan Porque Como gul Aunque Te queda poco de gul Como gul Del clan Koga Se especializa En No sé si has escuchado Lo que comentaba Aquí A tu amigo Ryo Mi compañero Pero nuestro clan Se caga de Lidiar con las amenazas Sobrenaturales De De los clanes Del sol ¿Qué amenazas Sobrenaturales son? Si se puede echar Bueno Depende Mayormente Suelen ser Conflictos Con Cambiaformas O A veces Conflictos Con 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 seres Del más allá A veces Magos A veces Bueno Digamos que Los seres De leyenda Ahora serán Tupantes Cada día El Entiendo Creo que Más adelante Necesitarás Más información Ya que Bueno Es Difícil de No te preocupes Te daremos un Siguiente El Cómo Cómo es Besteario 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 Súpera Natural Para Pero bueno, no todos nos encargamos, digamos, del pie de cañón, como mi compañero aquí. Yo, por ejemplo, tiro más de la diplomacia. Entonces, ¿hay varios caminos que se pueden elegir? El nuestro y el tuyo. ¿Qué? Sí, realmente los caminos son infinitos y a la vez limitados por nuestra cualidad. Estaba a punto de decir limitado por nuestras eliminaciones. Arriba la de Red Incanto. Arriba. Entiendo. Bueno, supongo que la sigue destruyendo por la choco. Hay algo que necesites saber, así, para ahora. Como ya he comentado antes, respetar las tradiciones es lo primordial. Así que, bueno. Pero es que se te acerca un poco a la oreja. Y te dice Solo La demo de la prueba Bueno, entiendo lo que me dices, pero... Esta escena solo fue... Pero yo no te he dicho nada Claro No he escuchado nada de mí Y ves que se aparta, un poco sonríe y sigue bebiendo y se pone a beber de su... Bueno, yo continúo con la cena y sigo bebiendo y... Estoy en mi momento Vale Pues va, va pasando otra... Sigue continuando la noche Y, bueno, llega un momento que... A cierta persona se le sube el vinico El vinico a la cabeza Y... y nada Ves que... Takamura Que bueno está el vino Viva el vino Ves como a tu Shire se le... Se le empiezan a subir los coloretes del... El abuelo se pone en rojo, ¿no? Si, si ¡Buelo! Bebe una colleja Él sí Y yo digo, pero... ¡Pero bueno! ¿Pero qué te pasa a ti? A ver... Fantastía que no bebías vinito, abuelo ¡Pero siento no bebidito! Esto es... Es otra cosa, hombre Esto es un Imperio Urlavana, pues Siglo primero, ¿entiendes? Es un poquito de... Entro que mi abuelo tiene... Es una pinta de carcamal y canicio Un abuelo canicio Es un carcani Un carcani Es un poco de... Es un poco de... A ver... Como... Como... Yo sé... ¡Ah! Sí Es... El nombre más poco original Vino de sangre Ah Eso Esta de puta madre ¿Te gusta más que el té, abuelo? Uy Pero qué té Qué hablas Es toda una ilusión Que no hay té Que no existe Sí Él dice así tal cual, en plan... El té no existe O sea, el... Lo que... ¿Y qué bebías entonces? Pero si era una ilusión Podemos hacer ilusiones Mira Y ves que le hace... Hace como una palmadita Y aparece entre sus manos Un... El té, otra vez, ahí humeante Hostia Eso es difícil nomás, ¿no? Bueno Difícil En fin Es un poquito de práctica Lo difícil es hacer esto Y ves que saca... De... Ves que de golpe saca un puñal Y te apuñala en la... En la... En la... En la garganta Oh ¿Qué haces? No, no No, no, no Te duele Te duele muchísimo Es como si tuvieras... No, no puedo hablar Me acaba de apuñar la garganta No puedo hablar, tío Es verdad Pues eso... Estás... Estás puto... Parece que te estás ahogando Con tu propia hang Dios... Nadie hace nada Ves que todo el mundo se gira Ven que es... Nadie se extraña Nadie se extraña en serio Ves que es el sensei Nadie me quiere Se ríen... Se ríen de ti Ah, vale Ah... Ah... Yo estoy sorprendida No sé... No sé por qué... Por qué el degues hoy es como... Pues eso, acabáis de ver La cabeza masticando Pero a mí no me salen palabras Obviamente Con ojos... Con ojos como plancos Mientras los demás se descojonen Y yo... Y estoy teniendo por mi vida Ahora mismo Está saliendo sangre a por montones de la... De la herida Y bueno... Takagura se está... Parece que se está... Bueno... Desangrando y muriendo Ahogando en su propia sangre Que igual... Algo... Como... ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? Porque él ha quitado... Ha puesto... Te ha apuñado la garganta Y luego... Ha quitado el... Al cuchillo ¿Le ha quitado el cuchillo? Sí, te está... Te está... El cuchillo lo ha quitado Te está jodiendo sangre Pero... ¿Y esto a qué viene? ¿Médico? Guillem... Guillem... Yo me quiero levantar Y intentar ir a ver si... Si puedo repararle la garganta Vale... Si él muere... Si él muere... Perdemos todos... Vale... Entonces... Os levantáis... No, no... Os lo digo directamente a él... A él... Y dice... ¿Ves que suma usted ríe? En plan de... Y se pone a aplaudir... Pues todo rojo... Todo borracho... Miro... Miro... Yo no sé qué hacer... Yo desconocía esa faceta tan sanguinta De mi abuelo... Miro a mi sire... Sire... Te estás muriendo... ¿Cómo reacciones? Sí, miras a tu sire... Eh... No sé... ¿Alguien me cura? Eh... Yo me levanto... Ya lo sé... Yo he dicho de ir a ayudarte... Pero Guillem ha pasado de mi puta boca... No, no... Puedes ir, puedes ir... ¿Puedo hablar? Sí, sí... O sea... La apuñalada garganta me permita... ¿No? ¿En serio? ¿Cómo? Me acaban de entrar... Me sacaron un cuchillo de garganta y puedo hablar... Sí... No, no puedes hablar... Pero puedes... Quejarte... Puedes intentar arrastrarte por el suelo... Puedes... ¿Sabes? Puedes hacer el... O sea... Yo salto por encima de la mesa... Y lo que hago es taparle la herida... Para que no salga... Más alto... Me quito la camiseta y pongo la herida... La... La camiseta en... En la... En la herida... Y la... La tapono... Mira... Me voy a caer en tus putos muertos... Porque he sido el primero que ha dicho que quiere ir a ayudarme... Él está... Pero no que... Pero... Chumó Med... Que quería ver qué hacían los otros... Sí, te dejo... Llegas... Llegas también... Él no puede hacer nada... Con un ant... ¿Qué hacéis? ¿Qué voy a hacer? Usar ese poder tan maravilloso que tengo llamado Sadistic Surgery... Total... Ya está sufriendo... ¿Qué más me da? Sadistic... Vale... Pues... Nada... Cuando... Cuando intentas... Bueno... Le tocas... Le tocas directamente, ¿no? Le... Perdón... Sí, obviamente... Le toco directamente... Vale... Ahora mismo... Supongo que estáis todos alrededor de... De Takamura... Está desangrando... Y estáis intentando pararle la... La hemorragia, ¿no? Yo le he preguntado a mi SIR... Que... Esto... Que... ¿A qué coño viene? El SIR está completamente serio... Y está simplemente mirando... Como... Como se está desangrando... Takamura... Y los demás han saltado... Los otros... Los demás han salt... Saltado... Menos Corwin... Y tú... Los demás han saltado a ayudar a... A Takamura... A ver... Es que no puedo ayudarle en nada... Vamos... Los demás somos dos personas... Vale... Sí... Corwin está mirando la escena desde... Su lado de la mesa... Al principio... Como no tenía cara de sorpresa... Y de... Como esta relación... Vale... Eso no me lo esperaba... Me giró hacia mi SIR... Muy serio... Eh... Sin decirlo... Simplemente mirándole a los ojos de... Esto va en serio... Lo que acabe... Lo que acaba de pasar... O sea... No le estoy diciendo nada... Simplemente es esa mirada de... Eh... Puntos dioses... Bebo... Y voy hacia... Y voy hacia allí... A aplicar... Mis especialidades... Mis especialidades... De... De médico... Básicamente... Vale... Pues... Nada... Me acerco a mirar... Eh... Asuna... Tú cuando tocas el... Cuando tocas la... Digamos... La herida... Eh... Te intentas... Digamos... Activar el... El poder que tienes en tu interior... Notas que se... Que se revuelve... Algo dentro de ti... Algo que no es tuyo... Algo que es... Que es... Digamos... Como si hubiera algo dentro... Una... Una especie de... De cosa viva dentro de ti... Que es lo que te permite hacer ese poder... Vale... Y cuando lo sacas en la... Cuando lo sacas a la... A la luz... Eh... Te das cuenta de que no hay nada que curar... Yo cuando me permita... Eh... Pues nada más... Para darme cuenta de eso... Digo... Digo... Eh... Está bien... Eh... Por... No sé por qué... Pero no... No tiene nada... Roto... Ni nada... Mal... Es decir... Está bien... Pero tú ves delante tuyo... Como sigue vomitando sangre... Y se está... Ves como suela... Sí, sí... Sigue potando... Pero está... Está bien... En plan... Lo único que digo es... Es... Está... Está bien... Es decir... No sé por qué... Pota... Sí... Tiene convulsiones... Sí... Está sufriendo... También... Pero está bien... Es decir... Físicamente y analógicamente... Hablando... Está bien... Yo cuando me permitas... Eh... Haré una tirada de... De... De ocultismo... Aprovechando también... El lore que tenía de libro y tal... Para saber qué clase le poderán usar con él... Vale... A ver... Un momento... ¿Dónde está esto...? Vesme haciéndola... Es inteligencia más ocultismo... Vale... Eh... Añado un dado más... A raíz del libro... Tengo que convertirme... Sí... Vale... Dos... Cuatro... Seis... Siete datos... Por favor... Onegaishi más... Eh... Por cierto... Voy a... Reajustarme el... Modificaros lo del Willpower... Eh... Sí... Eso iba... Hola Willpower... Te he recuperado... Vale... Hola Willpower... Cuánto tiempo... Willpower... Dos puntos... Ah... Y el... Superficia es segura... Si... Si... Es de vida... No... Me caguen... Ni puta raza... Tú me dirás si tengo que volver a tirar... O sea... Si puedo reflejar... A ver... ¿Dónde está esta aquí? Eh... Un segundito... Un segundito... Un segundito... Un segundito... Un segundito... Un segundito... Pero bueno... También se ha ido de la... Un segundito... Yo le... Le pregunto a Asuna... Eh... ¿Cómo que está bien? ¿Cómo lo sabes? Que está bien... Pues que está bien... Que el... El poder que tengo yo para... Curar... Haciendo sufrir un montón a la gente... Sí... Curo de forma... Analógica diría... Bueno analógica... Ay Dios madre mía... Anatómica... Analógica... Es que... La tecnología... Me está dejando muy tonto... Muy... Muy tonta... Pero mucho eh... Estoy... Estoy tonquísima últimamente... Eh... Anatómicamente... Y... He puesto la... Es decir... Mis manos con sangre... Las puedo... Insertar en su cuerpo... Y... Está bien... Es decir... No tiene nada roto... Ni... Nada fuera de su sitio... Y entonces... ¿Qué es lo que le está pasando? Buena pregunta... Yo ahí ya no sé... Yo ya te digo que... Anatómicamente está bien... Es que decir... Le preguntará que tiene el libro... Eso... O... Yo sé... Preguntemosle a Susire mismo... ¿No? Sí... A ver... Y... Y ves como... Como el cuchillo que tiene en la... En la mano... Va ahí... Te... Te lo intenta... Te intenta pinchar a ti... Me... Me aparto de un salto... Me esquivo... Vale... Pues hazme una tirada... De... De séptimas... Atleti... Bueno... No... Eh... Perdón... Eso no... Son cinco... Es lo mismo... Sí... No... Pero son cinco... Todo... El primero... No le hagáis caso... Vale... Pues sí... Al ver el cuchillo... Al ver que ya... Tenía el cuchillo en la mano... Digamos... Pues nada... Superas... La tirada... Y consigues... Llevar el... Hay que esquivar el... El cuchillazo... Ahí... Con la daga... Eh... Yo... Si me permites... Haré el re-roll... Usando willpower... Vale... Ya que ya tirada... Creo que he tenido que ir... Vale... Bien... Perfecto... Pues nada... Eh... Que... Crees que es... Por lo que tú... Puedes ver... Y por lo que te ha dicho... Asuna... Crees que esto se trata de una... De una especie de ilusión de alto... De alto poder... Dentro de lo que... De lo que es... El... El... El vampirismo... Vale... Y... Eso... Es una ilusión que te hace creer que realmente te hace hecho daño... Puede incluso dejarte inconsciente si te ha... Si te... Si te... Si te hacen suficiente daño con estas ilusiones... Vale... Pues una vez... Llego... Le... Pongo la mano encima... A... A Takamura... Le... Aprieto... Y le digo... Takamura... Escucha mi voz... No te pasa nada... No te han apuñalado... No estás sangrando Takamura... Funciona... Es todo una ilusión... Es como el té... Es una ilusión... Respira... Lo que tú sientes... No... Es una ilusión... Perdón... A ver como tal... En off... Vale... Es... Tu... Takamura lo sabes... Es... Bueno... Jokan lo sabe... Es la... Maya... Es la habilidad maya... Vale... Y esta es una de las cualidades que tienes... Que... Las heridas que tienen con... Digamos... Tu no puedes decir... Digamos... En el anterior poder... Tu puedes decir... Vale... Esto es una ilusión... Ignoro la ilusión... Sabes... Digo... No me la creo... Por lo tanto... Ya no me puede hacer nada... Pero... Esta sabes que... No puedes ignorarla... El... Si te hace daño... Te... Te lo crees de verdad... Y no puedes... No hay ninguna forma de... De... De quitarle... La... Puedo hacer la tirada... Pero no creo que lo va a ser... Si... Puedes intentar hacer la tirada... Nah... No la hago... Creo que sería... Eh... Wids... Y algo más... Un poco fuerte... ¿Puede ser? No... A ver... Espera... No me han puesto lo de las skills... Porque montan pocos nuevos... También... Ahora te lo digo... Listo... Bueno... Si... Es... Wids... Más... Aguarenes... Wids... Más... Aguarenes... Sí... Vale... Eh... Nada... Eh... Veis que estáis ahí... Esforzándoos... Para... Para sacar a Takamura de... De esto... Lo que... Los demás... Sabéis que es una ilusión... Pero él no puede... No creerse esto... Está saliéndole la sangre... Está... La herida real... Está doliéndole como si... Como si un maldito demonio... Que hubiese arrancado el cuello... Y ves que de golpe... Pasan como unos... Cinco minutos agónicos... Y se termina todo... Ya no hay nada... No lo dice Adew... No... Se puede desactivar la voluntad, ¿no? Creo... Sí... También lo puedes activar la voluntad... Pero pasan como unos... Lo que te parecen... Cinco minutos agónicos... A lo mejor habrán sido... Dos o tres... ¿Sabes? Pero... Pero eso... Y ya no hay nada... Ya no sientes dolor... Ya... No notas la herida... Ya no sangre... No hay sangre... La sangre ha desaparecido... ¿Y yo... Mmm... ¿Abuelo? Ver que se sigue riendo... Jajajajaja No me gustan tus tipos... Nuevos... Kill him... Do it... Ves que se acerca a ti y te pega unas palmadas ahí, como sabe él, bien fuertes en la espalda ahí, de camaradería, y te dice, tú aprenderás también a hacer esto. Qué deshador. Pero, bueno, puede ser útil. Créeme, esto era solo un... Una pequeña muestra. Puedes hacer muchas más cosas. Como, por ejemplo, divertirte en una fiesta. Te lo ves ahí contentísimo. Borrachete. Con el sumin. A costa de otros, ¿no, abuelo? Luego estarás a mi nivel, entre comillas. Así que era la última vez que podía tocarte las narices. En verdad, no. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad no. No se iba a decir yo, ni de broma. ¿Hala? Mientras ellos hablan, yo cogen, me voy a mi sitio donde estaba sentado para continuar conmigo. Tengo hambre. Y recoger el vaso que había tirado conmigo. Sí, de hacer eso y me entrarán viejos, tío. Llego zampando, chulito. Yo me vuelvo al lado de Mayo. Vale. A seguir intentando pillar sus cubiertos así sutilmente, a ver si tocamos manos. Yo me vuelvo hacia mi sitio, susurrando en inglés, un Japoneses. 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 Sí, básicamente. Con un toque más cansado que nada de... Estoy harto de vuestras mierdas. Tenía hasta la polla. Pues nada, al cabo de un rato, uno de los... Yuketsu, básicamente... Harto del vino de sangre. Se le ve bien, no quiero más esta mierda. Así que ves que se levanta y pide... Pide que le traigan otra cosa, literalmente. Y dice, traídme otra cosa. Bollitos de sangre. Así que nada, los sirvientes lo entienden rápidamente. Y ves como dos de ellos se van a la cocina. Cuando regresan, acompañan a un anciano. Ya ha entrado en años. Tiene una mirada serena y resoluta mientras se va aproximando. El Jikiketsu se levanta. Y ves como se acerca al anciano. Y tiene unas pequeñas palabras con él en voz baja. Y ves como le mira una última vez a los ojos. Y se aproxima a su cuello y... Y le muerde. Veis como la mirada del anciano... Se llena de júbilo. Se llena de... De lo que podría hasta ser placer. Y lo que veis también es como poco a poco... Después de la primera... Digamos, la primera acción. El viejo. Veis como poco a poco la... A medida que el Jikiketsu va... Succionando. Veis como poco a poco se le va desapareciendo la luz de los ojos. ¿Alguien intenta hacer algo? Solamente miro. ¿Yo visto lo visto? Eh... No. Sabiendo que son vampiros, ¿quién va a hacer algo? Yo ya me han pegado un puñal en la garganta de imaginar... El cual no me lo pasé muy bien. ¿Nadie reacciona entonces al anciano? Yo me lo quedo mirando muy atentamente. Yo miro a Mayuri. De alimentación. Vale. Que aproveche y por el culo lo he hecho. Pues eso. Poco a poco veis como... La luz desaparece de sus ojos hasta que... Bueno. Finalmente muere. Y veis como... Se... Va a desplomar. Pero antes de que suceda. Los sirviencides no tardan demasiado en sujetar el... El cadáver antes de que caiga al suelo. Y ves como se lo llevan a rastras. ¿Ves como el Jike Ketsu está satisfecho? Se le ve... Se le ve bien. Se le ve con energía. Y... Y nada. Se sienta otra vez a... A su sitio. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere preguntar sobre la escena? ¿Tu sirve? Jike Ketsu. Yo sí que hablaré con mi sirve en un momento. Vale. ¿Qué es lo que le preguntaste? Yo me la... Yo me la... Después de mirar la escena me la gira un momento. El proceso de alimentación produce una reacción... Casi narcótica. Solo por ahí bien divido. Algunos... En general, sí. Algunos es más potente que otros. Y otros, por ejemplo, tienen una mordida que es... Horrorosa de experimentar. Pero la mayoría de nosotros sí. Tenemos... Una mordida placentera. Normalmente... No tenemos por qué matar. Si preguntas... Por qué... Pero bueno... Eso. Similar a ciertas especies. Similar. Interesante. Yo le pregunto a mi sirve... No te cuento. ¿Visto la serenidad de esa persona mayor? ¿Qué ha sido una especie de sacrificio o algo por el estilo? ¿Ves que se gira hacia ti después de... Nesrin... Bueno, Nesrin estaba mirando por donde se había ido el anciano. El cadáver del anciano. Y... Ves que da un pequeño suspiro. Y te dice... Él mismo eligió ser devorado. Gracias a ello... Su familia ha sido recompensada con creces y se las ha sacado de... De los barrios bajos. Tendrán una... Una vida... Digna. Gracias al sacrificio de su... Gente más mayor. Abuelo. O G-San. Entiendo. El sacrificio... Leónra. Sí. Bueno, tampoco tenía por qué morir, pero... Cada uno tiene sus... Decisiones y predilecciones. Entiendo. Yo quiero preguntarle a Mayumi... ¿Estas cosas son normales aquí en vuestra sociedad? Sí y no. Este... Jikiketsu en concreto... Es un... Heiki. Se les conoce por... Tener... Predilecciones. Cada uno de ellos tiene una... Fresa. Con careta. Así que suelen seleccionar bien de quién se alimenta. En este caso... De las personas mayores. Si te refieres a def... Matarlo... No... No tenéis por qué matar al alimentaros. Aunque... No hay mayor... Placer... Para nosotros. Vale... Interesante. Quisiera resaltar, por ejemplo... Así en off... Que aún no se han dicho nada de la bestia. O sea, están hablando todo de nosotros, no sé qué, no sé cuantos... Así que... Como podéis ver, se están... Siguen ocultando... Bastantes cosas. ¿Qué implica exactamente convertirnos en vampiros? Lo están ocultando. ¿Alguien quiere hacer alguna interacción más respecto a esto o avanza más? No, porque nadie sabría... Que preguntar eso. Vale, vale. Pues nada, la siena sigue transcurriendo, así que... Bueno... Por fin vuelve... Vuelve Den. ¿Ves cómo... De golpe se abre... La puerta. El... El... Vendaba lenta de golpe dentro. Y cierra. Cuando por fin podéis volver a... A mirar, porque claro... El... El golpe de viento ha sido bastante... Bastante intenso. Ves que tiene algunas marcas de lo que parecen... Heridas pequeñas por todo el rostro. Ves que se vuelve a sentar... Donde está... Mayumi completamente... Parece que haya... Que haya salido de una piscina. Mojándolo todo. Todo el suelo de madera y... Y todo. Mojándolo todo. Y... Y nada, se sienta donde... Donde estaba antes. Pues eso... Al lado de... Al lado de... De Asuna. Llevamos. Y... Al Tutte... Si le miráis la cara... Pero Asuna sobre todo lo verá fácil... Es que... Bueno... Tiene pequeños cortes... Heridas... Por todo el rostro. Y ves que se sigue quejando... Así por lo vagina... Y de no haber encontrado... Un cuchillo bueno. Te lo ves como distraído... Intentando ver si... Mágicamente... Veo un cuchillo. No ha habido suerte, ¿no? Con el cuchillo... Digo... Pero es que sigue mirando alrededor y dice... No sé dónde lo dejé, la verdad... No sé dónde lo dejé, la verdad... No sé dónde lo dejé, la verdad... Y veis como... De golpe... Pega una... Patada súper fuerte... Que... Parte... En... En dos la... La mesa de la... La pata de la mesa... Y veis como toda la mesa... Se cae en el suelo... Y mientras parte la... Mientras ha partido una pata de la mesa... Pega otra patada... Y parte la... La silla donde está sentada... Asuna... Lo que la... La hace caer... ¡Uuuh! Al suelo... Madre... Y antes de que... Nadie se pueda dar cuenta de... Nada... A no ser que... Venga, va... Hacenme una tirada de Witch Mazawar... ¿Quién? Todos. Todos. A ver si os habéis dado cuenta de qué pasa... Madre... Me encanta... No... Tres... Te suicidus... Han sucedido las susuturas... Vale, pues... No, no... Venga, los siguientes... No... Menudo F... Menudo F... Hay que tirar... Takamura... Witch Mazawarines... Takamura... A ver... Espera, estoy abriendo la ficha... Takamura... Takamura, no... Creo que lo único que se da cuenta de qué pasa es... Esperate, que yo estoy abriendo la ficha... Es Corwin... Esperate... Me encanta... Porque mi personaje es el que bebe y sabe cosas... ¿Y qué hace Corwin? Beber... Mucho... Y saber cosas... Y saber cosas... Y se calla como una puta la mayoría de las veces... No... Nada... Solo Corwin se da cuenta... No... Pues Corwin tú lo que ves es... Tiro Willpower... ¿Tiras Willpower? Pues tirado... Pues tú también te das cuenta... Pero te das cuenta un poco más tarde... Porque te está pasando aquí... A ti... Pero bueno... Corwin tú lo que ves... Es básicamente... Mientras Asuna y Odo estaban hablando... Por detrás se había acercado una... Un... Un... Camarelo... Vale... Y ves que el camarero cuando está justo detrás de Asuna... Eh... Había sacado un... Un cuchillo... Y... Ves como... Eh... Odo... Eh... Había partido la mesa y la silla... Para que el camarero falle el... El golpe... Que le iba a dar Asuna... Así que... Básicamente tú lo que ves es como Odo parte... Como un señor ahí... ¡Pum! ¡Pum! Dos... Dos patas... Una pata de silla y una pata de mesa... Para caerse todo... Y ves como el... El... El ases... El... Digamos... El camarero... El asesino... Falla el golpe... Porque Asuna ya no está ahí... Ha caído al suelo... Y ves como Odo se levanta... Le quita la cuchilla... Le quita el cuchillo como si nada... Le empuja... Y la atraviesa con su propio cuchillo... ¿Dónde es? Ves que... Ves que el cuchillo lo quita... Ayuda a Asuna a levantarse... Mete el cuchillo dentro de... De la copa de saque que tenía delante... Lo limpia un poco... Se sienta... Aura en el suelo porque la mesa ha caído... Y ves como coge su plato de... Su plato de entrecot... Y se pone a cortarlo con el cuchillo de este... De todo... What? Asuna también se ha dado cuenta de eso... Pero los demás... Lo único que veis es ahora... Una... Una persona muerta en el suelo... De... No es que... Le está saliendo sangre... Pero parece que ya está muerta... Y os veis a la mesa entera... En el suelo... A Mayumi en plan de... ¿Qué cojones? Wait... A Asuna en el suelo... Bueno, en el suelo no porque la ayudaba a levantarse... Y veis como a Odo está... Con un cuchillo de... De no se sabe dónde... Un cuchillo bastante bueno, por cierto... Cortando el entrecot... Yo le pregunto a Misir diciendo... ¿Esto es otro tipo de sacrificio? Eh... Una cosa... Sí... Estaba levantado... Más cerca... Sí... Rápido reflexo es para coger el plato y que no caiga, por favor... ¿El plato? ¿De cuál el plato? ¿El mío? El tuyo... Pero tú no estás en la mesa de... Europea... No pasa nada... Ah, vale... Pues que le jodas... Sí, sí, sí... Ha roto la mesa... La mesa europea... La... 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 La japonesa está bien... Va... Correcto... Pues eso... Os acabáis de ver como Odo acaba de salvar la vida a Asuna... Yo quiero decir... Gracias... Senpai... Le quiero decir gracias a Odo... ¿Ves como Odo está en plan de... Y tú lo ves comiendo como... Muy a lo... Muy a lo... A lo One Piece, ¿sabes? Comiendo como un ferdaco... Pues... Pues así... Y... ¿Y mi sirve qué me dice? ¿Qué? ¿Qué le has preguntado? ¿Qué le has preguntado? ¿Qué si esto era otra especie de sacrificio? ¿O qué ha... Todo el mundo está... Todo... Toda la... Toda la música ha parado... Todo... Todo está en silencio... Las... Las... Las conversaciones han parado... Y esto... Claramente... No... Estaba esperado... Esto no se esperaba... Esto ha sido algo completamente... Fuera de... 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 De lugar... Vale... ¿Y... ¿Qué hacen... La gente? ¿Qué hacen? Eh... La mayoría se quedan... ¿Alerta? Están como... En tensión todos... Y ves como lo que hace Mayumi básicamente es... Eh... Coge el... El saque... Y... Y lo huele... El saque donde... Donde había desinfectado el... Cuchillo, digamos... Sí... Y lo huele... Eh... ¿Veis? Eh... Corwin, tú que estás relativamente cerca... Eh... No hace falta más tirada porque tiene suficiente ya de por sí... Eh... Ves claramente que... La cantidad... La... La... El lugar donde le ha apuñalado... Y la cantidad de sangre que... Ha perdido... Eh... No es suficiente para matar a una persona... Pero esa persona... Claramente está muerta... Eh... Podrías mirar de analizar el cadáver así rápido antes de que... Sí... Voy a hacer una tirada de medicina... Eh... Sí... Inteligencia más medicina... Eh... Cirugía me serviría en este caso de algo o no... Sí... 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 Vale... Vale... Me puedes comer los huevos con esa tirada... Básicamente te das cuenta que la... Refachero... La herida... Básicamente le hubiese hecho sufrir muchísimo... Porque ha perforado el estómago... Y por lo tanto hubiese hecho que se muriera con el tiempo... Por los propios jugos... Por los propios jugos gástricos... Pero... Pero claramente... Eh... No ha sido la... Digamos la muerte final... Así que... Ahora... ¿Ves que tienes ocho éxitos? ¿Vale? Pues... Eh... Ahora hazme una tirada de inteligencia más ocultismo... Y tienes... Eh... Cuatro dados extra... Eh... Vale... A ver... Eh... Inteligencia más ocultismo... Eh... ¿Contamos también lo del rollo o no? ¿También está contado? Cuatro dados extra... Ya está contado... Y si quieres te vuelvo aquí... Claro... Si hace falta... Se trata de... De un... Parece que se trata de un veneno... ¿Vale? De... De naturaleza... Sobrenatural... Concretamente... Vampírica... Se trata de un... De... De un veneno que se consigue por... Por medio de... Hechicería de sangre... ¿Vale? Y es un veneno muy muy potente... Que cualquier... Te toca... Y eres humano... Y te mueres instantáneamente... De lo potente que es... O sea... No puedes... No puedes parar... Es muerte... Si eres mortal... Eso te toca y estás muerto... Así que... Eso... Por los síntomas que tiene... Y por... Por lo tal... Eso... Es... Se llama... La caricia de Val... El tipo de veneno... Bueno... ¿Dices algo? ¿Comunicas? Yo me he quedado así un momento... Mirando la situación... Así que... Esto no estaba previsto... Pese de Ayusa... Veneno de Val... Y... Creo que se os ha ido un poco... La noche al traste... ¿Ves que Mayumi está... Sombría? Esto es común... Sigo oliendo el... El saque... Digamos... Dices... Sí... Es veneno de Val... Esto no es... Nada... Parece que hay alguien que... Que le interesa que no se complete esta noche... Joder... Pues venga todos juntos... Go, go, power, rin... Tío... Veis como... Vuestros... Futuros Sires... Vuestros... ¿Cómo le hemos llamado? Eh... Tata-ta-ta-ta-ta... Oyabulls... Vuestros Oyabulls... Oyabulls... Eh... Se... Parece que entienden la indirecta que les acaba de lanzar... Eh... Mayumi... Y... Y se levantan... Y os... Hacen... Os indican... Que os levantéis vosotros también... Y que... Que sigáis a... A Mayumi... Vale... Me levanto... Y la sigo... Alguien se resiste... Alguien hace algún... Alguien se queja... Alguien... No, no, no... Todos pa'lante, ¿no? Yo me fío de Mayumi... A muerte... Vale... Es mi waifu... Y a... Y ves como... Nertrin se acerca a Mayumi... Y a... Y a lo bajín y le dice... Pero vamos a hacerlo así tan guay... Quiero decir... No... Yo necesito un poco de... De intimidad para esto, ¿no? ¿Entiendes? Y ves como se... Se pierde la... La conversación... A... Porque se pone a hablar un poco más bajo... Así que... Nada... Eh... Llegáis a la... Llegáis, digamos, al pasillo... Y os acercáis a la... A la habitación donde os habíais despertado al principio... ¿Veis como... Como Mayumi se acerca al... Al mural que... Que cuadraba toda la... La habitación... Se va a meter en el cuadro... Se va a meter en el cuadro... Y veis como... Eh... Al otro lado de la... Del mural se pone... Nerve... Y veis como las... Las dos se cortan... Eh... La... La palma... De la mano... Con... Con sus propias uñas... Y veis como... Escriben una... Una pequeña runa... Cada una en un lado... Eh... Del mural... Y veis como el... El mural se... Empieza como a cobrar vida... Y veis como la batalla se empieza... A desarrollar... Hasta que... Desaparece... No sé... Empieza como a animarse la... La batalla... Como si digo que se activara un GIF... O algo así... Y... Y nada... Se empiezan a reventar a hostias... Y llega un momento que el... Que el mural desaparece... Se desvanece... Y aparece una... Unas escaleras que van a ser... Que bajan hacia debajo... ¿Veis como... Si... Pues indican que entréis hacia... Hacia adentro... Y Mayumi y Nerfling... Que son las que van primeras... Pues bajan... Bajan hacia debajo... Los que van detrás de todos... Son el... 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 El Sensei... Que por seguirá siendo el Sensei... Porque... No le vamos a poner nombres... Sensei... Si... No se porque... Y... Y... Y luego pues... Supongo que entráis todos sin... Sin problemas... Hacia adentro... Si... Yo si... Pero con arregañadientes... En plan de... Jotio... Crea que nos meteríamos en el cuadro... A ver... Técnicamente... ¿Os habéis metido en el cuadro? No... Detrás del cuadro... No en el cuadro... No es lo mismo... Ya estamos... Tienes que meter un cuadro de referencia... Así como con... Colador... Si... Ya estamos... No... Pues cuando bajáis... O entráis en... Lo que sería un... O sea... En la anterior partida comentamos... Que esto estaba encima de todo... De un rascacielos... Entonces esto sería toda una... Una planta... Que está como medio escondida... Porque no se puede acceder... Por otro lugar que no sea por el... Por el mural... Entonces os llevan... A lo... A lo que parece una sala central... Y... Veis que los siles... Cada uno se... Se ponen como... Como en una... Una esquina... Y... Y nada... Os indican que... Que le sigáis... ¿La sala como es? Yo me hubo a Mayumi... Como si me tengo que meter... En el mismo pixel... La sala es... Acoso, acoso, acoso... Aproximadamente circular... ¿No? Es... No es del todo circular... Pero es... A lo mejor... La mejor definición sería octagonal... Pero eso es... Una sala o medio circular... Así que... Nada... Eh... Cada uno... Cada uno... ¿A qué os separáis? Cada uno de vuestros siles os... Guía a una sala... Menos... Menos... A Ryo... Que básicamente se queda ahí tal cual... El... 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 Nagato se queda tal cual ahí... En plan de... Bueno... A mí me va bien cualquier... Otro sitio como este... Así que... Bueno... Si quieres empezamos... Eh... Supongo que entiendes... ¿Entiendes que te voy a convertir en un... A ver... Podéis meter la sexta barca... Porfa... 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 Que son las nueve y media... Acelerar... Que has dicho que al nuevo que acabábamos... Porfa... ¿Cómo? No alarguéis más la tontería... ¿Cómo? Saboreo... Vale... Uy... Voy a echar... ¿Listo entonces? Sí... Sí... Vale... Ves como se... Se te acerca... Y... Y... Bueno... Te va como a... A morder el cuello... Te deja supongo... Estoy como... Tu... Tu... Dubitativo... Pues nada... Él sigue... Pa'lante tal cual... Y ves como te... Empieza... A absorber toda la... La sangre... Notas que como a veces... Te gusta... Es una sensación placentera... No... Pero ves que cada vez que vas... Te vas quedando mis... Sin fuerzas... Hasta que... Bueno... Te desvaneces... Vale... Pues lo dejamos aquí... Por tu parte... ¿Vale? ¿Te has desvanecido? ¡Ya soy vampiro y voy a hacerme una pizza! ¡Woo! No, tío... Me han dado un tojo de pizza, tío... Tú que puedes, hijo de puta... Yo quiero ir a cenar... Sorry... Vale... Un besito a todos... Pues... Eh... Con cama... Con cama... Uh... 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 Y ves que... Que se sienta en la cama... Y te dice... Te hace sentar a tu lado... A tu lado... A su lado... No vendrá a cuento de nada... Pero me quito la camiseta... Y me... Y me pongo a su lado... Me quito la parte de arriba... La parte de arriba del... Del este tradicional... Me quito la parte de... La parte de arriba del traje tradicional... Lo... Lo abro para que caiga... Y... Me acuesto al lado... Vale... Pues... Dice... Nada... Bueno... Eh... Mayumi te dice... Bueno... He visto como... Como me miras... Y... Nada... Creo que... La mejor manera de... Sacarte de este mundo... Y volverte a meter... Es... Esta... Y ves como... Hacemos un fundido negro... Pero digamos que te folla... Mientras te saca... Sangre... Hasta que... Termina muriendo también... Tiene un arnés... Tiene un estrapón... Ja... Por favor... Dime que lleva puesto un estrapón... Si... Llevo un estrapón... Vale... Entonces... Me va... Vale... Me dejo ser la pasiva muy fuertemente... Eh... Me tiro en la cama full pasiva... Y le digo... Hazme lo que quieras... Mayumi... Básicamente lo que hace es... Es eso... Tiene sexo normal contigo... Pero también te va... Mordiendo... A diferentes partes de tu cuerpo... Y es eso... Cada mordida es... Es... Es super placente... Cada mordida con esto... Joder... Miniorno... Y cada vez... Hostia... Cada vez te vas durmiendo... Te vas durmiendo... Te vas desvaneciendo... La consciencia se te va... Al final... Así sí... Joder... Así sí... Hostia... Yo también quiero un hombre así... Jajaja... Así sí... Hola... Tú también estás descansada... Es decir... Pero... Voy a hacer... Te voy a hacer la escena bien, ¿vale? Eh... Ah... Vale... Sí, por favor... Mayumi... Sí... Sí... Y ya está... Y llegó al orgasmo... Y ahí se acabó... Hostia... Hostia... Sí... Literal... Literal... Llegó... Mayumi... Y ya... Jajaja... 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 Vale... Pues nada... Si te quieres ir... Jajaja... Vale... Gracias... Guapo... Luego... Nos vemos... Venga... Jajaja... Jajaja... ¿Quién quiere ser el siguiente? Jajaja... Como veis... Tengo una escena preparada... Para cada uno... Jajaja... 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 Vale... Pues la tía será... La tuya será un poco chunga... Pero bueno... Vamos allá... Jajaja... Ves como... En el fin te... Te guía hasta lo que parece una sala... Eh... Que parece un... Una sala para hacer rituales... Vale... Tiene un pequeño altar en el centro... Y te... Ella se aproxima hasta allí... Y te... Y te dice que vengas... La sala es... Está... Bueno... Todo es un edificio moderno... Tal cual... Pero la... La decoración que tiene... Pues lo hace parecer más antiguo de lo que es... Más... Más ancestral... Digamos... Por decir así... El altar es... Es de piedra negra... Es de obsidiana... Y... Y nada... Tiene como especie de pequeño cuenco encima... Así que... Bueno... Básicamente... Se te... Se te... Planta allí... Y ves como se... Al lado del altar... Ves que hay una especie de... De daga ritual... Miro la daga... Miro la daga... Miro la daga... Y le digo... Va a doler... De hecho... No tiene por qué doler... Pero... Bueno... Me gusta respetar las tradiciones... Como... Haría mi... Mi ancestro... Y ves como... Coge la... La daga... Y te... Y te pide la... La mano... Te pide una mano... Es el agorio... Vale... Ves como el altar... En este mismo momento... Está... En una especie de... De líquido... Transparente... Así que básicamente... Lo que hace... Te hace meter la mano... Dentro de... De allí... Y notas que está... Que está caliente... Y te calma... Te calma los músculos... Te deja relajado el brazo... Así que básicamente... Lo que hace es meter el cuchillo ritual... En el... En tu brazo... Y básicamente te abre... Te lo abre en... En vertical... Es decir... No como... No como se suicida la gente mal... Sino como se suicida la gente... De arriba a abajo... De arriba a abajo... Exacto... Y tú no... No sientes... No sientes apenas dolor... Mientras poco a poco... Tu sangre va saliendo de... De tu cuerpo... Y va impregnando el... El altar... Ves como toda la sangre... El líquido era transparente... Ahora se vuelve todo rojo... Y ves como... Es como si... El líquido este estuviera... Succionando tu sangre... Vale... Porque... Empieza a rebosar... Como va metiendo sangre... Va a empezar a rebosar... Y cae por todo el altar... Y ves... Como... Tus últimos... Antes de que se te desvanezca la mirada... Tus últimos... Digamos... La última visión que tú ves... Es como el altar se... Se ilumina con... Con... Bueno... La sangre parece que... Que brille... Finalmente caes en el... En el... Muere... Muere... Vale... ¿Caigo dentro o fuera? Del... 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 No lo sabes... Porque ya estás muerto... Ah, vale, vale... Nosotros tampoco saben si han caído... Es... Bueno... Se han desvanecido en la inconsciencia... Vale... Vale... Pues... Siguiente... ¿Quién quiere? ¿Hokan? Yo último... Eh... Voy a cenar... Luego me conecto... Perfecto... Venga... ¿O Miguel está? Sí, sí, estoy aquí... Pero no... Adelante, ¿Hokan? Tú primero... ¿Quieres tú, Hokan? Primero... Vale... Pues nada... ¿Ves como tú... Como tú Siri está ahí contentillo aún? Está... Está medio contento... Pero está... Está preocupado por lo que... Por lo que ha pasado antes... Así que no... Sigue rojo... Pero no estás... No está... No está sonriendo... Está preocupado... Así que nada... Él te guía hasta... Lo que sería una... Una sala de entrenamiento... Y te dice... ¿Quieres... Morir como un verdadero guerrero? Luchando, claramente... Te despertarás después de esto... Pero vas a... Experimentar la muerte de un verdadero guerrero... ¿Estás de acuerdo? ¿O prefieres una aproximación más...? No estamos con tonterías... Más triodosas... No... Perfecto... ¿Ves como... Te sigue guiando hasta... Lo que es una sala de entrenamiento... Que hay aquí abajo... Y... Aquí... Hay armas... Reales... Aquí hay armas de... 100%... Sí... Así que te... Coge dos naginatas... Te pasa una a ti... La que ya pillé... Y... Y eso... ¿Quieres hacer tiradas o... Quieres... Decir que... Lucháis un rato y te derrota y ya está... Luchamos un rato y media derrota metiéndonos tiradas... Que creo que me da para igual... No... Hace dos tiras... No... Vale... Pues lo dejamos... No quiero saber el poder de mi... 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 ¿Ves como él se pone en... En posición de guardia? Tú supongo que haces lo mismo... Sí... Y ves como... Se lanza contra ti... Te hace un golpe por abajo... ¿Ves como te... Es demasiado rápido para ti? ¿Ves que no tienes ningún tipo de oportunidad? Que has estado conteniendo todo este tiempo que has luchado contra él... Ya, ya, ya... ¿Ves como... Te hace un corte? En... En la pierna... Y eso te hace tambalear... Y de golpe... Ves como... Hay dos maestros tuyos... Los dos lanzándose hacia ti... Espera, espera... ¿Puedo hablarle? Sí... Antes... Y yo... Así que estabas jugando conmigo todo este tiempo, maestro... Siempre... Asombroso... Pero a partir de ahora... Nunca... Asombroso este poder, maestro... Estoy preparado... Y me tiro de cabeza a lo loco y luego... Vale... Pues ves como las dos... Los dos maestros... Son tal real... Los dos son... Completamente reales a ti porque... Bueno, tú te lo echas como si fueras un bircher... Pero los dos se ponen a pararte los golpes... Y golpe... Ves como... Una... Una nageneta te atraviesa por detrás directamente en el corazón... Y ves que hay un tercer maestro... Mirándote desde detrás... Dice... Hasta después... Y... Y mueres... Oh vaya... ¡Moré! Vale... Pues vamos con... Bueno, si te quieres ir ya como se han ido los otros... Te puedes ir, Jocan... Ve con mi bendición... Me he combinado con mi maldición de vampiro... Exacto, exacto... La maldición de vampiro gitano... El siglo primero... Y... Bueno, pues Miguel... Fantástico... Oh my God... Me he quedado solo... Nada, pues... Vamos a... Vamos a... ¿Estás en el directo? Perfecto... Eh... ¿En el directo? Sí... Pues vamos a... ¿Dónde está ver esto? A darle canelita al tema... Vamos a darle canelita al tema... El sonido del huracán ya no... Ya no se escucha... ¿Dónde estáis aquí dentro? Vale... Y nada... ¿Ves como...? Si esto le da la gana cargar... Ah, se me había ocurrido una... Una troleada... Ah, ¿qué querías hacer? Ahora... Te la voy a hacer si quieres... Y luego... Es una tontería... ¿Se escucha? Sí... Perfecto... Vale... Oh, qué ferro eres... Mira, te gustan los tremen, ¿eh? Sí, a mí me encantan los tremen... Son bastante interesantes... Vale, va... Pícale ahí suave... Vale... ¿Ves como Yuriko te va guiando... A... Por dentro de la... Del edificio... Hasta que llegáis a... A una sala de estar... Vale... Es una sala de estar... Con... Con chimenea... Parece que... Esta... Es... Es su sala... ¿Sabes? Por lo que... Por lo que ves... Parece que es su sala... Está decorada pues... Con... Con motivos... Rojos... Y... Negros... No es exactamente como la que ves aquí en... En el vídeo este... Pero... Digámosle que... Esta la coges y la... La orientalizas un poco... Pues sería... Sería el... El... El ambiente... General... Digamos... Y ves como se sienta... Justo... Delante de... En el suelo... Delante de la... De la chimenea... Vale... Estas para ver si decías algo más... No, 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 no... Ese instante de silencio... Vale... Yo espero... Un poco antes... Educadamente... Hasta me invito a sentarme... No sé como... No sé como... ¿Sí? Sí, contemplo un poco... La sala... Es de mi agrado... No sé como lo harán los demás... Algunos seguramente lo harán... De la forma más tradicional posible... Otros... Les darán una... Muerte digna... A sus... Futuros... Hijos... Yo la verdad... No... No sé qué hacer... Así que... Te voy a dar la elección a ti... Te voy a dar... A ti escoger... Cómo vas a morir... Eso es algo... Que agradezco... Sin embargo... Sensei... Tengo que acometir usted un error... ¿Cómo? La Force Zero... No toleramos a los suyos... Y ese era el meme... Y ese era el meme... Y ese era el meme... Y ya está Hididra... Perdón... O te lo suentaba o reventaba por dentro... ¿Lo dices en serio o es...? No hombre... No joder... No sé quiénes son la Force Zero... A lo mejor habías leído algo... No, 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 no... Esto de hecho... Si quieres recortarlo... Es que es una gilipollece... Nada... Pero no había leído... Y me había hecho mucha gracia... Vale... Nada... Pues eso... ¿Ves que...? Es eso... Te dije... Que aquí puedes escoger... Tu... Tu muerte... Sinceramente... Algunas veces había pensado en... Cómo morir... Aunque... Supongo que al final... La muerte es la muerte... Da igual como la cojamos... Tu muerte ha de ser... Ha de terminar desangrado... Pero vamos... Pues... En ese caso... Si usted me permite... Pondré yo fin a mi vida primero... O al menos... El primer paso... ¿Qué es lo que tienes pensado? Siempre he sido de la idea de que... Cuando alguien quiere algo... Debe hacer él mismo el trabajo... Si me permite... Voy a rajarme las minas... ¿Así? Tal cual... A lo frío... ¿Para qué andarnos con... Con sentimentalismos? Esto simplemente es un paso... Algo superior... Además... Hoy ha sido un buen día... Para ser humano... Último... He disfrutado... He disfrutado del día de hoy... Vale... ¿Ves que se acerca a la... Se levanta... Y encima de la chimenea... Hay una... Hay un pequeño cuchillo... Está decorado con motivos... Que tú ya reconoces como tremer... Y te lo... Y te lo... Te lo... Te lo da... Antes de nada... Es para mí un honor... Que os desea mi cine... ¿Por? Gracias... Creo que es usted... Una persona... De la cual... Tardaré años en aprender... Todo lo que sabe... Y eso me honra... Gratitud... Dicho eso... Me rajo las venas... Vale... Mientras la sangre... Va cayendo de tu... De tu brazo... Ves que no... No cae en el suelo... Sino que... Hay algún tipo de fuerza... Que la está... Recogiendo... Y si sigues la mirada de la... Bueno... Si sigues el regareo de sangre... Ves que... Eh... Yuriko está... Eh... Como absorbiendo la sangre... Que va cayendo de tu cuerpo... Y la está... Digamos... Reuniendo en... La palma de su mano... Como una especie de esfera... De sangre... Que a vez va creciendo... Poco a poco... Como le he dicho... Mucho por aprender... No quería ensuciar... La carpeta... Ah... La carpeta es... No sé si... La carpeta es... El... La... La... La alfombra... Alfombra, eso... Dicho eso... Dado que me voy a sentir más débil... Me voy a sentar... En el sofá... Sin manchar nada... Y voy a dejar que... La vida se vaya de mi... Vale... Pues... Eso... Es como... Poco a poco va absorbiendo la... La sangre... Hasta que... Por fin... La inconsciencia... Llega... Y mueres... Y ahora es cuando no me transforma... Y te deja muerto... Y esta es la gran prank... Acabáis de escuchar... La sexta partida de Hangerless Streets... Que cierra la historia de Taio Notation... El Camino del Sol... Proceso por el que todos los pretendientes a vampiros de Tokio... Deben pasar... Y a su vez... Nombre del primer arco de la flórica... Nuestros compañeros... Ne regresarán como vampiros... Y se tendrán que adaptar a convivir con la muerte misma... Así como con la bestia... Hangerless Streets volverá muy pronto... Y con ella... Más detalles de cómo funciona la sociedad vampirica en Tokio...